Ayer en sesión futbolística, el estratega Marcos Ferrufino ensayó el posible once para enfrentar a The Stronger este domingo. Desde el minuto inicial y debutando oficialmente con la casaca de San José, el jugador Carlos Ariel Newman. Acompañando al delantero, Carlos Aucedo, Mario Bando, Rolly Cejas, Alexis Bravo y Marcelo Gómez en el sector medio. En la defensa, Luis Torrico, Paul Burton, Carlos Sampieri y el retorno a Lonceno Base luego de superar su lesión, Claudio Centurión. En el pórtico, Carlos Lampe. Igual complicado, principalmente ahora que perdió, va a venir a querer sumar acá. Con el trono mucho menos creo que es accesible, creo que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, pero creo que está ese objetivo siempre de querer ganar.